Muy bien, hoy en Desayunos Informales vamos a conocer los detalles de la reposición de Ana contra la muerte del autor y director Gabriel Calderón y recibimos a una de sus protagonistas, Marisa Ventancur. Un placer que estés aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá. Me encanta, los veo, me divierto. Les decía antes, me encanta cómo se miran, cómo se atienden, cómo intercambian, lo distendido que es todo, está, lo bueno, lo luminoso, realmente está. Y yo también vengo a presentar algo divino, luminoso, con una energía brutal, con 30 funciones arriba, con dos actrices que, junto conmigo, hago lo mismo. Las conocés de vista. La conozco de vista, a una la conozco desde 1985, poco del siglo pasado, y a otra, 20 años de trabajo en el Instituto de Actuación de Montevideo, es decir, Gabriel Iribarren y María Mendive, que son dos actrizazas, compañerazas y que lo dan todo. Somos mujeres que vivimos de esto, nos hemos encargado toda la vida de buscar lugares y buscar. Yo decía, ¿cuánto he laburado? Uno siempre autorreferencial. Y bueno, yo a veces he tenido hasta ocho laburos, ocho laburos posta, ¿entendés? Trabajaba en el sindicato, daba clases en diferentes comunales, daba clases particulares en teatros, tenía obra para niños, obra para adultos y trasnoche. ¡Chupate esa mandarina! Digamos, uno después dice, ¿por qué estoy cansada? Y tengo 56 años, no hice nada casi desde que comenzó. Y bueno, y ahora estoy con una obra que está, que es sublime, que es sublime. Yo, viste que a veces adjetivar lo que uno hace es complejo. ¿Qué les puedo decir más allá de la historia? No sé, después si queremos desgranamos algún personaje o la propia Ana. ¿Qué pasa con la gente? Nosotros tuvimos tres posibilidades de hacer la pieza. En el 2019 la hicimos en el Espacio Palermo, cuatro funciones preestreno para recaudar dinero porque decidimos no pedir plata a nadie. Dijimos, ¿qué pasa con el teatro? El teatro es un buen texto y actuar. Y olvídate, si de verdad le das la vida ahí, nosotros tenemos una frase que la tenemos casi todos los teatreros, que el teatro te devuelve lo que vos le das. Y nosotras en todo este tiempo estamos convencidas de eso, ¿no? Entonces allí lo íbamos a hacer en el Espacio Palermo. Estaba todo con el calor y el calor del fin del 2019 y volvemos en el 2020. Pandemia. Pandemia. Y bueno, el Espacio Palermo, al principio cuando no estaban cerradas las salas, el aforo eran 14 personas. Era un poco magro como para poder, digamos, ponernos en fila. Y después tuvimos la llamada maravillosa de la gente del Sodre, que nos llamó para la Hugo Balso y ahí hicimos temporada en el 2020 y también en el 2021, donde redondeamos unas 30 funciones agotadas. ¿Qué pasa? Es una enorme comunión con la gente. Y vos decís, paz, es una obra que es terrible. Vos decís, bueno, si es una madre, que es mula, que se le muere el hijo. Está. Empezás a ir como embajada, embajada. Bueno, no sé si te voy a ir a ver. No, lo que pasa es que está escrita como los dioses. Tiene un diálogo brutal. Te enfrenta. Todos los personajes tienen alguna conexión con algo que vos pensás. Algo que vos decís, esto, no funciona, esto funciona así o no funciona así por esta razón. Entonces, te tiene enganchada. No es una obra de una hora diez. Cosa de también, vos decís, bueno, los momentos que son una apuñalada, que son una apuñalada para el público y para uno. Que nosotros, los cuatro, los primeros 15 días de ensayo, lloramos los... Todos nos podíamos pasar la primera escena. Luego, y mujeres y hombres de oficio. Digamos, no, ay, porque llorás. No, no. Llorábamos porque, claro, porque veíamos a esa mujer peleando por ese hijo. Y luego despejamos toda esa zona y empezamos a vivir la pieza y ver todos los matices. Y Gabriel, con esa genialidad que tiene también para poner los materiales. Y el teatro dentro del teatro, una escenografía bellísima que hizo Tyler con un equipo extraordinario, Lucía Tyler. ¿Qué es eso? El teatro dentro del teatro, pero saber que vas a ver una verdad en un punto. Y vos decís, ah, claro, tú tienes, sos la dueña de la verdad. No, no, no. Yo soy dueña de mi honestidad. Y yo sé que mis compañeras en el escenario ponen eso, su honestidad. La honestidad ante un texto que está, que es maravilloso. Que la gente, es cierto, termina llorando. Que la gente se para a aplaudir y que uno siente que, así como terminamos agarrando a Gaby porque al final, claro, da tanto, tanto a aquella mujer. Nosotras damos todo. Pero ella es Ana y está en todas las escenas de principio a fin. Y termina, digamos, no sé, con un hálito. La terminamos agarrando así para saludar. Respiramos luego y luego la gente que también nos abraza con el aplauso, con el llanto. Y no dudo que haya gente que no le haya gustado. Ahora, ser, claro, uno dice, claro, la gente te va a decir que no te gusta y todo. Y la gente dice todo un poco. Siempre en un lugarcito la gente va a decir. Y ha sido casi unánime, les diré. Es, pero por todo lo que combina, por una historia potente, bien escrita, sencilla, sencilla como somos nosotros. Digamos, que no le damos mucha vuelta al asunto. Vamos derecho al hueso. La mayor parte. O por lo menos. Aparte, leía que Gabriel Calderón, que es su autor y su director, escribió la obra con la condición de que la actuarán ustedes tres. Sí. Nosotros tenemos un largo amor con Gabriel Calderón. Hace como, cada una tiene un tiempo diferente. Gabriela dice 12, yo digo 15. Creo que Gabriel, no sé qué fecha tiene. María también. Que queremos trabajar con él. Y le decimos, bueno, Gabriel, ¿cuándo vas a hacer una obra para nosotras tres? ¿Y cuándo vamos a hacer? Y esto pasó, pasó, pasó el tiempo y de pronto un día nos llamó y nos dijo, tengo una idea. Tengo una escena, quiero leérselas. Prá. Vayan. Nos lee la escena. Quedamos. Crá, crá, crá. Caímos las tres. Dijimos, esto es impresionante, Gabriel. Sí, estamos ahí. Y a partir de ahí, él terminó de escribir la obra. Siempre dijo que era para nosotras. Y la escribió para nosotras. Lo digo acá también. Y una, y una, y sabés qué, una siente que es para uno. Y con eso, claro, te genera un compromiso que no voy a decir la mala palabra que se me ocurre, ¿no? Porque la primera es, ah, loco, y esto de esta dimensión, porque vos decís, tiene una dimensión trágica, tiene unos momentos de humor sutiles, obviamente, en medio de aquel horror. E incluso personajes súper antipáticos. Ah, claro, yo que me tocó hacer uno bastante antipático, que es una jueza, en un momento que yo la defiendo a rajatabla, porque digo que, bueno, los jueces trabajan con las leyes que están establecidas, no pueden inventar cosas que no están puestas allí. Y nada, incluso en ese personaje tiene algunas cosas que generan un humor en medio de una cosa que el público, yo qué sé, yo creo que si tuviera manzanas y, como que se dice, y tomates me tiraría por doquier, ¿no? Porque la que en realidad sufre la peripecia es Gaby, es Ana, en todo ese camino, en todo ese camino que pasa, bueno, pasa por todo, por jueces, por aduana, por la cárcel, por sicarios, por amigas, por enfermeras, por doctoras. Hacemos todos esos personajes por donde ella va transitando, contando cómo hacer para que su hijo viva, cuál es su lucha para que su hijo viva, cuántos errores cometió en su ingenuidad y en su... Una mujer muy inteligente, con poca formación, pero profundamente inteligente, profundamente inteligente. Y cuando las herramientas del sistema están en contra tuyo, tenés un problema y dices, pero vos la ves a la mina elucubrar tanto con una como con otro de los personajes que van pasando por su vida, vos decís, es genial. La mina es genial. Si hubiera tenido dos, no sé, dos posibilidades de formación, esta estaba en otro sitio. Bueno, pero sabemos que la realidad es esta, que hay personas que viven peripecias terribles que producto de su no formación o su poca formación o el contexto, nada, reman, reman para poder solucionar y a veces hay cosas que no se solucionan. La muerte no se soluciona. Lo interesante de esta mujer es que hasta con la muerte se pelea, con Dios se pelea. Ah, está bien, vos me sacás un hijo, pero yo voy a luchar contra todo. Entonces, claro, te da como, no sé, cómo explicarles. Bueno, es solo... Yo me reconozco una admiradora, no sé, visceral de Gabriela Iribarren como actriz. Ni que hablar que admiro profundamente a María y a tantas actrices alucinantes que tenemos. Lo que pasa es que con Gabriela siento como que es alguien que la posee el demonio cuando sube escena. Que no es de esta tierra. Exacto. Totalmente. Y entonces, claro, no sé, estar ahí en escena con esa mujer viviendo todo aquello y viviendo junto con María esta historia y con el público nuestro, tan nuestro, que va también a desmoronarse. Porque la primera vez que hicimos la función con todos con tapabocas, yo sentí ganas de abrazar a cada uno de los espectadores. Porque vos decís, pá, bueno, ahora tenemos la vacuna, estamos en amarillo, vamos a pasar a verde, yo me doy la tercera dosis mañana. Todas esas cosas que hacen a la tranquilidad. Hubo gente que fue con su doble tapabocas en una situación que no era la misma apoyar al Teatro Nacional. A decir, señoras, ustedes ponen el cuerpo, nosotros también lo ponemos. Vamos, yo qué sé, viste, capaz que yo me pongo muy intensa, les voy a decir que como vos, que los directores te dicen, bajá, bajá. Gabriel, cuando empezamos a trabajar esta obra, me dice, Marisa, ¿viste las dos cosas que hiciste conmigo anteriormente? Bueno, de eso, nada. Eso se va, se va todo. Y solo en un momento en la obra me dice, en este momento, en esta frase, ahí podés hacer lo que quieras. Una frase sola. Lo hago, ¿eh? Hago una cosa tremenda. A mí me encanta también. Bueno, 20, 21, 22, 27, 28, 29 de agosto y septiembre 3, 4 y 5, viernes, sábados a las 21 horas, domingos a las 7 de la tarde. Vengan, vengan, vengan. Vengan a ver un espectáculo divino. No sé, no sé dónde te... Bueno, a ver, vayan al teatro, puede ser al galpón, puede ser a cualquiera de los lugares donde están los compañeros de teatro que hace un año y medio que nos ha costado tanto trabajar y tener el teatro vivo en nuestro ADN. Vayan a ver a Ana Contranamuente al galpón. El galpón que es realmente un bastión del Teatro Independiente Nacional que reabre sus puertas porque lo costoso que es abrir un teatro que tiene tres salas fue complejísimo. Y bueno, ahora lo abre con Ana Contranamuente con nueve funciones. Los esperamos para abrazarnos con un material exquisito. Y bueno, espero que salgan conmovidos y conmovidas y conmovides como uno está en el escenario cuando transita un material muy rico donde toda la materia prima es uruguaya. Yo qué sé. ¿Qué más se puede decir? Divino Marisa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, millón. Éxito. Gracias, gracias. Nos vamos al móvil. Nos vamos al móvil con Cami.